Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Iquique Televisión. Estamos con nuestras entrevistas de iquiqueños por el mundo. En esta ocasión estamos con un nuevo invitado. Él se llama Ricardo Ponce Bilbao y en este momento está justamente en Nueva Zelanda. Él nos va a contar exactamente cómo llegó a este país y qué sucedió que se tuvo que quedar ahí cuando se declaró la pandemia. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, Karim. Buenos días por acá. Muy bien, pese a toda la situación. Bastante bien. Gracias. ¿Y ustedes? Complicados también, encerrados. Ricardo, ya tú has ido en algún momento al programa de Iquique Televisión y ahora tú te das cuenta que estamos en el departamento haciendo aquí la entrevista. Sin embargo, a ti te veo con jardines por atrás. ¿Dónde estás exactamente? Bueno, nosotros estamos, yo estoy en una localidad que se llama Plymerton, que está afuera de Wellington, la capital de Nueva Zelanda, que está en la Isla Norte, como unos 30 minutos. Es un sector muy parecido como el sur de Chile, muy boscoso. Estoy en una casa donde hemos tenido que quedarnos, que tuvimos que arrendar a raíz de toda esta contingencia y estoy aquí afuera en la terraza. Por suerte, hoy día hay un día precioso, hay un sol tremendo. Y eso, aquí es donde ustedes me están viendo en este momento. Ricardo, cuéntanos un poco cómo es que llegas a Nueva Zelanda y cómo es que te llegas a quedar ahí cuando se declara la pandemia. A ver, yo viajé en enero, como el 10 de enero de este año, del 2020, y venía a un curso de inglés durante dos meses. Vienen muchos chilenos para acá, un país muy recomendado en ese sentido. Y bueno, y estando aquí, comienza a agravarse esta situación en Chile, y bueno, y aquí también. Y nos pilla acá. Me pilla aquí, siendo ya el 18, 20 de marzo, en que declaran el cierre de la frontera, el lockdown, que se llama. Y por tanto, quedamos aquí en la expectativa de si en el último vuelo nos subíamos de LAN, o lo postergamos porque estaba el tema colocándose complicado. Y entre que lo pensábamos y no, ¡pum! Se cerró. Se cerraron las fronteras y no pudimos volver. LAN suspendió sus vuelos en forma indefinida. Y aquí ya llevamos, vamos para los cuatro meses. Tú estás, a ver, tú comenzaste, tú comenzaste tu estadía ya con este curso de inglés, en que te fuiste solo o con quién? Me fui primero con mi hijo menor, con Pablo, quien me acompañó de 14 años, porque coincidía con el verano. Y posteriormente teníamos programado que iba a llegar el resto de mi familia, mi señora, dos hijos restantes. Y también me iban a acompañar mi suegro, porque acá vive mi cuñada, la hermana de mi señora vive hace ya 20 años. Hemos venido ya, gracias a Dios, cuatro veces a Nueva Zelanda, un país precioso. Y en esas circunstancias es que nos sorprende este tema aquí, algo impensado. Uno nunca piensa que le va a tocar vivir algo así como... Ahora, ahora justamente las noticias en Chile cuentan que la primer ministro de Nueva Zelanda dice que esto se dio por superado. ¿Cómo lo ves y de qué se trata este anuncio que hace el gobierno neozelandés? A ver, bueno, la primera ministra aquí, Jacinta Ardell, tiene un atractivo y una, digamos, un seguimiento de ella muy potente. Es una persona del punto de vista político que tiene mucha credibilidad. Y por tanto, los neozelandeses son personas muy respetuosas, rigurosas, empáticas. Y entonces, del minuto uno, ellos se plantearon en la postura, mire, en Europa y en estos países hace dos meses atrás estaba ocurriendo tal cosa. Por tanto, la lógica es que a nosotros nos va a pasar lo mismo. La actitud que vamos a tomar es, ¿saben? Todos vamos a entender que estamos en este momento ya con el contagio y actuemos como tal. Y aquí todos se cuadraron sin ningún ápice de que no, que cómo, que todos obedientes, respetuosos, ya rajatabla, se aplicó. Y así estuvimos, y hemos estado cuatro semanas, hasta ayer, que acaba de bajar al nivel 3. Hoy día, como les decía, es 29 ya acá de abril, son 16 horas más. Y entonces se baja al nivel 3, que es permitir empezar a reabrir la economía, pero con una cantidad de contagiados. En total llegaron a 1.450 contagiados. Igual bajo el número. Claro, alcanzaron a fallecer 18 personas, lamentablemente. Y hasta ayer habían 330 contagiados y van cada día bajando. Por tanto, se espera que aquí al 11 de mayo, que es cuando se reúne nuevamente el gabinete, el gobierno, tomar la medida de bajar incluso al nivel 2. Es decir, aquí definitivamente su apuesta y su declaración, su aseveración de que le ganamos es bastante atrevida, pero va en una actitud muy certera porque efectivamente va para allá. Ahora, Ricardo, cuando se baja al nivel 3, ¿qué comienza a reactivarse? A ver, así, literal, ¿qué permite? Todos los días hay una nómina, una lista que dice que te permite el nivel 4, el nivel 3, y el nivel 3 dice, puedes, por ejemplo, bañarte en el mar, puedes salir a pescar, puedes caminar tal cantidad para allá. Llegó la 001 minuto del día del nivel 3 y es exacto lo que ocurrió. O sea, ni más para allá ni más para acá. O sea, la gente salió y se bañó, la gente fue y caminó hasta tal punto, la gente se contactó y se saludó del amigo 10 metros más allá, así, tal cual. Y antes de eso, cada uno estábamos en lo que ellos llaman la burbuja, que era mantenerte en tu casa o en tu lugar donde habitualmente haces tu vida. Y eso es lo que comenzó a cambiar. ¿Qué se abrió? Empezó, digamos, la venta en los comercios vía online y el sistema de delivery que te puedes tú comprar y te van a traer las cosas o incluso tú puedes ir a buscarla. Y hasta ahí el tema. Bueno, ¿cómo has visto tú el tema de la economía neozelandesa en este tiempo? ¿Ha decaído mucho? ¿Hay temor por una subida del desempleo, por una recesión, que se habla de recesión mundial? Bueno, eso de la recesión mundial, efectivamente así, una de las cosas más significativas y llamativas de esto es que por primera vez uno percibe, yo también, de que todos, desde el punto más alejado del mundo, estamos viviendo la misma situación. Y claro, aquí la economía también se resintió, pero el gobierno actuó con una evidencia y una lógica inmediata y la medida que tomó inmediata fue directa de inyectar una cantidad importante de liquidez de dinero en las empresas para que pagaran los sueldos, una cantidad, un subsidio en sueldo a los trabajadores que se desempeñan por una cantidad igual o superior a 20 horas semanales y aquellos que se desempeñan en una cantidad menor a esas horas. Aquí todo se paga semanalmente, los arriendo, los sueldos. Entonces, por ejemplo, se paga 585 dólares neozelandeses, está como a 520 el cambio, por una semana de trabajo a los trabajadores de 20 horas semanales y casi 400 y fracción a los de menos 20 horas. Estamos hablando de 520 el cambio de neozelandés a peso chileno, ¿verdad? Exacto, claro. Estamos hablando de que una persona de 20 horas está ganando como 250 mil pesos por semana. Claro, exacto, un poquito más, claro. Sí, 250. Como un millón de pesos alguien que tiene media jornada, algo así. Exacto, claro. Ricardo, cuéntame una cosa. Ahora que la presidenta da este anuncio, ¿cómo sientes tú que la población lo toma? ¿Hay confianza? ¿Hay ganas de volver a salir? ¿Sientes que se va a reactivar todo? ¿O muchos están con, lo puede decir el gobierno, pero yo aún tengo miedo? A ver, mi percepción ayer es que era un día de júbilo, así de fiesta, de alegría. Además había un sol radiante. Bueno, uno lo percibe subjetivamente, obvio, porque también lo sentía así. Y se nota entonces la actitud positiva y de confianza, porque realmente se ve en los números. Es decir, realmente no hay contagiado en tu zona y la gente percibe de que está dando resultados las medidas y que por tanto ha sido un logro conjunto. Oye, sin embargo, ¿hay algún tipo de situación que diga, ah, pero si en un par de semanas volvemos a subir los contagiados, vamos a volver a cerrar todo? Así es, así es. Todo está claro en las reglas del juego. Y de hecho, así se planteó. Ok. Ricardo, ahora cuéntame un poco tu experiencia. Ya nos quedan como cuatro minutos de entrevista. Cuéntame un poco tu experiencia. ¿Cómo vas a poder hacerlo para regresar a Chile? Bueno, a ver, aquí la situación ha sido compleja porque los vuelos de LAN están absolutamente suspendidos. Se estableció que durante mayo se iba a empezar a reanudar, pero la información es de que calcularon mal esta situación de la crisis y la extendieron a junio. Air New Zealand, que es la, entre comillas, la competencia hacia Sudamérica, que hacía la ruta directa Oakland-Buenos Aires, hace tres días acaba de anunciar que puso término en forma definitiva a esa ruta, lo que ha sido un choque tremendo para todos los argentinos, súper significativo, porque es la muestra de que una compañía aérea tan antigua como LAN y tan fuerte económicamente decide cerrar una ruta, digamos, muy tradicional. Entonces, en este momento, las únicas vías que han habido han sido gestiones de la Embajada de Chile a través de lo que yo podría llamar casi caridad, porque hace dos semanas atrás se le pedía por favor al gobierno de Argentina, que contrató un avión de LAN, un charter, para traer a esos argentinos, que subiera algunos chilenos, y ahora, el 1 de mayo, en un poco de días más, hay un vuelo de Brasil que también, como una caridad, está permitiendo que suban 20 chilenos. Y entonces hay toda una lista que hay que llenar y que hay, digamos, personas que están en ciertas características de prevalencia que tienen prioridad o no, entonces está ahí a la buena de Dios. Y ahí no sabemos si podéis subirte, si no voy a poder subirte, el tema es súper complicado, y además es cómo llegas a Oakland. De aquí estamos a 700 kilómetros, en este momento todavía no hay vuelo, y hay que lograr llegar a Oakland. Y hay gente, por ejemplo, que está en la Isla Sur, que tiene que cruzar el estrecho de Cook, y el transbordador, que son como tres horas de cruce, no está operando. Por tanto, tampoco podrían llegar por tierra si quisieran arrendar un vehículo. Entonces hay temas logísticos súper complicados en ese sentido. Ricardo, ¿y tú, personalmente, cómo has sentido vivir allá de una manera introspectiva? Tuviste que quedarte, recibir, estar ahí con los suegros. Me imagino que tienen que todos vivir en una misma casa, y que por más que te lleves bien, muchas veces las relaciones se complican. De hecho, aquí han pasado familias que normalmente viven juntas, ¿se les ha complicado en la cuarentena la convivencia? ¿Cómo ha sido para ustedes? Es un tema bien complejo, porque bueno, nosotros menos mal, tuvimos la suerte que pudimos arrendar una pequeña casa, con mi señora y mis tres hijos, y mi cuñada, bueno, se quedó con mi suegro, pero ayer tuvimos una, digamos, una conversación o discusión familiar de decidir si nos íbamos, si es que podíamos, subirnos a ese avión del 1 de mayo, porque, por ejemplo, ellos son ya personas de la tercera edad que psicológicamente están muy, muy afectados. Mi suegra está, por ejemplo, con ataques de pánico, siente que se va a morir estando en esta situación acá, y entonces cuesta decir, oye, suegra, pero ¿cómo tanto? Pero es una situación realmente complicada y hay que estar acá. Además, ellos lamentablemente vivieron la amarga vivencia de estar en el exilio, y es como, no me lo han planteado, que es como volver a revivir esa situación. Estar fuera de tu patria en forma, digamos, de esa incertidumbre, y hay que estar ahí en los zapatos. Obligados, obligados, digamos. Claro, no es un acto de autoridad en la realidad que hoy día te pone, no sé, el destino, la vida, el ecosistema, no sé, llamémoslo como sea, pero estamos en una situación en que realmente nos damos cuenta de que no somos libres de elegir. Uno dice, no, yo hago lo que quiero, y al final no es así. No logramos hacer lo que siempre queremos. Y esta es la mayor duda. Ricardo, nos tenemos que despedir. ¿Algún mensaje para la gente de Iquique, de Tarapacá? Bueno, que es harto ánimo. Es increíble como uno extraña a la patria. Uno es muy crítico de tantas cosas, de que no están bien, de que el desorgue esto, pero no sé, es en la tierra. Y Iquique, querido, lo extraño mucho. Y bueno, harta fuerza, harta confianza. Ojalá ser muy empático y pensar de que estamos hablando de la supervivencia del uno por el otro. Yo siempre digo que uno no vive, sino que convive. Así que eso no tenemos que olvidarlo. Ok. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias a ti, Karim. Un abrazo a todos. Ok. Esto fue Ricardo Ponce desde Nueva Zelanda. Yo soy Karim. Nos vemos en un próximo Iquiqueños por el Mundo en Iquique Televisión. Que estén muy bien.